Armar tu Podium Real para el Concurso Nacional de Belleza y el Reinado de la Independencia es muy fácil con el Universal. Para hacerlo, solo entra a nuestro sitio de reinas y regístrate ingresando tus datos. Una vez hayas ingresado, podrás elegir cuál de los dos Podiums deseas armar visualizando todas las candidatas de cada concurso. Recuerda que podrás armar tu Podium cuantas veces quieras, reemplazando y añadiendo nuevas candidatas a tus preferidas. Entre más veces participes, más posibilidades tendrás de ganar uno de los tres premios que el Universal tiene para ti.